Este podcast es llevado a ustedes gracias al gentil patrocinio de Multicable de Honduras, la red de fibra óptica más grande del país, Ugao Restaurant & Coffee Shop, Compoplanet, computadoras, accesorios y útiles, Importadora Eduard, con lo mejor en el área de verduras, en Supermercado El Éxito, Digat, distribuidora de carne y mariscos, el ofertón, bodega y supermercado, una nueva forma de ahorrar, Autos Giré, compra tu vehículo, confianza y honradez a tu alcance, DTI, Servicios Técnicos Integrados, distribuidores mayoristas de equipo eléctrico. Casado hasta la muerte. Porque hay muchos rumores de que él es soltero, de que él tiene varias mujeres. No, 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 al diablo con eso. Si fuera soltero ya me hubiera casado. Es correcto, es correcto. Pero soy casado y el casamiento solo lo separa la muerte. Que tal amigos, estamos en un programa más de El Berrinche. Hoy en esta ocasión estamos en Tocóa, Colón. Y aunque no lo crean, estamos emocionados de contar con la presencia del apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Amén, amén. Así que en este momento para mí es un placer enorme presentarles al apóstol Santiago Zúñiga, a quien pues vamos a tener el honor de estarlo entrevistando en esta tarde. Amén, la gloria es de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? No, gracias a Dios bien, porque tenemos salud. Y ese es el primer punto más importante, tener salud. Y lo demás viene por añadidura, como dice Mateo, 6.33. Así es, así es. Pues mire, para empezar a calentar motores, antes de eso quiero agradecer primero que nada el lugar donde nos encontramos, que en este caso pues es restaurante y café Ugao, aquí en Tocóa, Colón, donde ustedes pueden degustar cualquier cantidad de platillos deliciosos y también tienen platillos familiares para que ustedes se puedan venir por acá y disfrutar de una buena tarde con sus hijos porque tienen juegos también bien divertidos para sus niños. Así que vénganse y aprovechen que tienen este lugar para poder recrear con sus hijos y venirse a pasear por acá. Quiero agradecer también a Multicable de Honduras, que es uno de los auspiciadores, unos patrocinadores que estamos por aquí, pues ellos nos ayudaron a podernos movilizar hasta lo que es Tocóa, Colón. Quiero agradecer a CompuPlanet también, que fue uno de los patrocinadores. Quiero agradecerle también a lo que es Supermercado El Ofertón en Guaymitas y también en Mezapa. Agradecerle a DIGAP, ellos también nos patrocinaron para poder estar por aquí a DIGAP y quiero agradecerle también a Importadora Eduard. Muchísimas gracias porque esa es la sección o el área de verduras que se encuentra en Supermercado El Éxito. Este es un programa en donde pues siempre queremos platicar sin tapujos, sin ningún tipo pues de censura con estas personalidades que han destacado en el país y que nosotros nos sentimos pues bien de entrevistar y de saber un poquito más de ellos. Hoy quiero comenzar rompiendo el hielo y consultarle antes que nada al apóstol Santiago Zúñiga. ¿Cuándo es que usted comienza a sentir ese llamado de Dios? Bueno, es una pregunta muy importante y yo quiero darla a conocer al mundo entero a través de este medio. En 1997 fue ese llamado que Dios me hizo para que este Evangelio lo grite a los cuatro ángulos de la tierra. En 1997 ya son varios años que estoy gritando esa palabra tal como Él me la ordena que la tengo que gritar. Así es. Amén. Así es, correcto. Estamos hablando antes del Mitch. Antes del Mitch, correcto. Amén. ¿Qué lo hace llegar a los caminos de Dios al apóstol Santiago Zúñiga? Otra pregunta muy importante y hay que darla a conocer al mundo entero, una enfermedad. ¿Una enfermedad? Una enfermedad que los médicos terrenales pues la desconocían. Ajá. Uno la conoce por altritis. Los médicos la conocen por fiebre reumática en los huesos. Ajá. Enfermedad que solo Dios papá te la cura. De ahí ningún médico terrenal te da medicina para eso. No hay médico, no hay chamán y no hay nadie que le pueda ayudar. No hay nadie. Aquí solo el poder de los altos es el que me tiene con vida hasta este momento de 56 años de edad que Él me ha dado. Así es. Qué excelente escuchar eso. Amén. Así fue como usted entonces obtiene ese llamado hacia lo que son... Los pies de Cristo. Los pies de Cristo. En 1997 Dios me llama, me escoge para hablarle las verdades al mundo entero. Así es. Mire, mire qué interesante. Sí, amén. Porque son cosas que no se hablan todos los días en los medios de comunicación y necesitamos saber un poquito más acerca del apóstol Santiago Zúñiga. Santiago Zúñiga es originario de... De Lloro, Lloro. Ah, de Lloro, Lloro. Ya tengo la tripa enterrada en Lloro, Lloro, creado ya aquí en el departamento de Colón. O sea que se lo traen para acá sus padres. Ah, correcto, afirma. Mire que interesante, no sabíamos que era de Lloro. No, allá tengo la tripa enterrada en un lugar que se llama San Diego. ¿San Diego? Lloro. Ok. Amén. Ok, bueno, saludos para toda la gente de Lloro también que son fieles seguidores de lo que es el programa El Berrinche. El Berrinche. Correcto, ese es el programa que tenemos, El Berrinche. El Berrinche, correcto. Sí, pues, queremos también consultarle, ¿qué lo tiene aquí viviendo en Tocoa, Colón? ¿Qué es lo que lo retiene aquí a usted en esta tierra, en Tocoa? Bueno, la verdad, las cosas que, pues, como tocamos un punto de mi juventud, mis padres, pues, me trajeron a esta zona, al departamento de Colón. Y ahora lo que me tiene motivado es predicar el Evangelio de Cristo en esta ciudad de Tocoa, Colón. ¿Me entiendes? Ok. Eso es lo que me hace estar aquí rejuvenecido como el águila para hablarle la verdad al pueblo de Tocoa y no solo al pueblo de Tocoa. A donde Dios me manda, voy a hablar esta verdad. Mire, apóstol Zúñiga, no es por hablar, pero no solamente a la gente de aquí de Tocoa ha llegado, usted ha llegado internacionalmente. La gloria de Dios a cantidades de países hablando en una palabra ya encerrada a nivel mundial. ¿Se esperaba usted este boom con Santiago Zúñiga? No, pues, yo no lo esperaba, pero el Dios de las alturas sí ya lo sabía a donde me iba a mandar. Definitivamente. Así es. Tiene que ser de esa forma, aunque hayan muchos detractores suyos, aunque haya mucha gente que no le gusta también la forma en la que usted predica, porque así sucede. No, correcto. Hay mucha gente también que dice, él está haciendo una buena obra y es que está dando a conocer la palabra de Dios. Pero solo aquellos que Dios le ha dado entendimiento pueden hablar de esa manera. Exacto. Aquellos que ya están torcidos como el diril del chancho, aquellos los estiércol van a robar. Así es. Por esa situación estamos aquí. Amén. Somos personas que le admiramos su trabajo también. La gloria de Dios. Amén. Le venimos siguiendo toda su trayectoria, de la cual vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que ha venido padeciendo también. Sí, así es, correcto. En los últimos años. Usted ya al principio me habló que estuve muy enfermo. Así es. Yo creo que eso fue notorio para el mundo entero de mi gravedad. Sí. Pero gracias a mi padre, que él es mi médico, mi doctor de doctores, y él me tiene con vida sana, sano de una manera total. Sí, es que, Apóstol, sucede que también la gente llegó a matarlo en las redes sociales a usted decir que había muerto. Ah, si es que estaban alegres los enemigos de la verdad. Sí. Estaban, pero brincando, que ya Santiago Zúñiga ya había desaparecido de esta tierra. Ahora, no pude tener yo un concepto claro qué fue lo que pasó con su salud en ese momento, qué fue lo que quebrantó su salud. Mire, es que la verdad es que las cosas, en mi pie derecho me salieron dos heridas, una por bajo y otra por arriba. Y eso me tuvo, bueno, de muerte, pues. Sí. De muerte porque se convirtieron en unas heridas, pero asquerosas. De manera que agarró pus, iba trepando hasta arriba, que según las malas lenguas, decían que mis pies me lo iban a trozar, pero salió burlado el diablo. Imagínese. Dios hizo la hora. Qué tremendo. Y eso me hace estar cada día sometido a mi Padre Celestial. Qué tremendo lo que nos está contando definitivamente. Sí. Eso nos llenó de alegría saber que pudo usted, pues, avanzar hacia esa enfermedad y dejarla a un lado, o sea, vencerla. Confiando en Dios. Exacto. Es que mi confianza es el que esté en las alturas y en todo lugar, por eso le alabo, le exalto y no puedo callar esta verdad. Sí, pues, mire, hay mucha gente que nos va a estar viendo por ahí en las redes sociales y se va a estar preguntando, y yo sé que nos han hecho esa pregunta también, así, pues, extracámara, ¿a qué se dedicaba antes el apóstol Santiago? Bueno, mi trabajo era, este, el campo, ¿me entiendes? Sí. Este era mi trabajo, el campo, cuando hoy le estoy hablando del campo, de ordeñar vacas, de cortar palmas, de hacer milpas, y eso es todo. O sea, siempre hizo trabajo duro también. Claro que sí, pues, claro. Estamos hablando de un hombre que sabe tomar el hacha y que sabe tomar el hacha. Fui un hombre desde que me parió mi madre, muy honesto, no anduve agarrando lo que no era mío, trabajé con el fudor de mi frente para mantener a mis hijos y eso es todo. Ok. ¿Y cuándo es cuando llega la radio? Cuéntenos, cuándo llega la radio. Cuando ya Dios, este, me llama a este ministerio, me reveló la radio aquí en Tocóa, en 1998. ¿En el 98? En el 98 Dios abre puertas para tenerme en una radio llamada, que ya desapareció, Radio Visión Cristiana. Radio Visión Cristiana. Sí, pero ya desapareció. ¿Y en la actualidad, en qué radio? Ahorita Dios me tiene en la Estéreo Bonita ya hace como 20 años. ¿Estéreo Bonita? Sí. Wow. Ya hace como 20 años que Dios me tiene ahí. Wow. Sé que sí es bastante tiempo ya que viene usted predicando la palabra de Dios también. No, claro. Ya a tiempo Dios me llenó de poder y de autoridad y de sabiduría para hablar la verdad sin quitarla y sin ponerla. Sí. Y sin faltar el respeto, pero sí hay gente que quiere saber, o mejor dicho, el apóstol Zúñiga es casado. Bueno, casadito, bien casadito, pero separado de la esposa, porque no aguantó esta palabra, me corrió de la casa, pero lo bueno es que Dios no me ha dejado. Aunque un trapo me deje, pero mi Cristo no me deja. Bueno, esa es una pregunta que estamos contestándole a nuestros fans ahí, pues del berrinche. Amén, amén. Y nos dijeron, bueno, queremos saber si el apóstol Zúñiga está casado. Casado hasta la muerte. Porque hay muchos rumores de que él es soltero. No, soy casado. De que él tiene varias mujeres. No, 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 al diablo con eso. Ah, ok. Si fuera soltero ya me hubiera casado. Es correcto, es correcto. Pero soy casado y el casamiento solo lo separa la muerte. Ahí está. Según la escritura, así es. Ahí está, bien contestado entonces por el apóstol Santiago. Y pues hay muchas preguntas que nos estuvieron haciendo y nos llenó pues de bastante confianza de venir por acá. Porque una de ellas es que nos decían que no se puede hablar con usted. Que usted es una persona que no brinda entrevistas. Teníamos miedo de eso. Porque si soy una persona amigable. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y de verdad se lo decimos, estamos complacidos de conocer al apóstol Santiago. La gloria de Dios. Nuestro Dios nos ordena que seamos amigables. Como orgullo solo tiene el diablo. Si yo no los atiendo a ustedes, me estoy perdiendo yo y los pierdo a ustedes. Pero Cristo fue muy amigable. Así es. Y actualmente pues está visitando una iglesia. ¿Usted es parte de una iglesia? Bueno, participo a Cuatro Paredes. Porque la verdad de Dios no está en Cuatro Paredes. La verdad está en las calles. Ok, no pertenece a ninguna iglesia. No, porque ahí no se muere nadie. Donde se muere uno es en las calles. Ahí se murió Juan el Bapista. Y se murió Esteban. Y todos mis hermanos que gritaron el Evangelio de Cristo. Bueno, eso es bastante confortable escucharlo de parte suya. Ya que pues se le asocian con un montón de iglesias. Y después que no. Y que forma parte y que no forma parte. No, no, no. Y estar escuchando lo de su boca pues nos llena de placer escuchar la verdad. La verdad nos hace libres. Como dice el libro de Juan el Santo Evangelio 8.32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, apóstol, nos llena de emoción escucharlo. Porque estamos aprendiendo un poco de su vida. Estamos aprendiendo de la persona. La gloria de Dios. Y no del personaje que han creado también en redes sociales. Porque de usted han creado un personaje. Sí, correcto. Eso pues nos llena de felicidad y de orgullo, como le decíamos. Conocer realmente quién está ahí. Quién es el apóstol Santiago. Quién está dentro del apóstol Santiago. Así es. Que es aquel que llena cielo y tierra. Bien. Vamos a empezar a tocar ya un poquito más de temas entrañables. Digámoslo así. Que la gente también quiere saber por ahí en casita. Y es que mucho se ha hablado de la amistad del apóstol Zúñiga. Con Manuel Zelaya Rosales. La gloria de Dios. Pues Dios lo ha hecho entender y conocer lo espiritual. Sí. A Manuel Zelaya Rosales. Un hombre que valoró el tiempo cuando gobernaba la dictadura. Sí. De Juan Orlando Hernández y todo el gabinete. Sí. Manuel Zelaya miró que no tengo los testículos batidos. Sí. Él miró que tengo testículos en el puesto y que no tengo miedo a hablarle la verdad a nadie. Así es. ¿Me entiendes? Sí. Entonces él valoró que no soy una persona fácil. No soy una persona cualquiera. El que me llamó me tiene en el lugar donde Santiago está para hablar esta verdad sin miedo a nada. No, nos parece perfecto de verdad estar escuchando eso. Y cuéntenos, ¿qué tan cercano es Mel Zelaya con usted? Muy, muy, muy bueno. O sea, digamos que si... Es un hombre campesino. Ajá. Manuel Zelaya es muy campesino. Aparte que es un hombre millonario, nada que ver de los millones que tiene. Es un hombre servicial, popular con los pobres. O sea, que si usted lo llama en este momento, ¿y le atiende la llamada? No, ahorita no me contesta porque yo cuando lo llamo es de nueve a diez. Ajá. Esa es mi llamada con él. Como toda persona ocupada, ¿verdad? Sí, sí, este manuel pasa ocupado. Exacto. En otro tiempo no lo puedo llamar, solo de nueve a diez. De nueve a diez el hombre me atiende la llamada. Apóstol, hay un montón de medios de comunicación que se dedicaron a denigrar la imagen del apóstol Zúñiga. No sabemos con qué intenciones lo hicieron. Realmente no conocemos eso. O quisieron anclarse tal vez de esos seguidores que usted tiene en las redes sociales. Hablando de que usted recibió regalos carísimos de parte de la pareja presidencial, como es Xiomara y Mel Zelaya, que dicen que le regaló una camioneta carísima, que le regaló unas propiedades, no sé, creo que en Olancho. Entonces, quisiéramos escuchar un poquito acerca de eso y decir sus verdades. Mire, usted sabe que el hombre de Dios no puede mentir. Así es. El hombre de Dios habla verdad y por la verdad se muere el hombre de Dios, se muere. Así es. Yo le voy a hablar con verdad. Nada que a mí me han dado propiedades, que se vayan estos desgraciados al infierno de una vez por todas. A mí no me han dado propiedades. Si han dicho, han hablado de esta manera que Manuel Zelaya, su esposa, me han dado propiedades. Eso es mentira de estos hijos del diablo. La otra parte es de una Prado que prometió darme la Manuel Zelaya Ruzales, pues con la ayuda de Dios la voy a tener. Sí. Porque claramente, él habló muy claro, si yo te prometo algo, yo te lo voy a dar porque yo soy hombre. Ajá. Yo soy hombre de verdad. Y bueno, el hombre está haciendo lo que está haciendo. Sí. Pues está cumpliendo con el carro que me va a dar. Sí. Y al tiempo necesario, pues lo voy a tener. Sí. Así es. Es que pues, tal vez él se lo va a dar en su momento, cuando él ya considere que puede. Correcto. Pero la palabra de él, como me habló, yo no soy vago. Y es que. Mi palabra es un sello. Si te hablé, te prometí esto, te lo daré. Al tiempo de Dios. Y es que se vienen un montón de críticas. La gente es extraordinariamente, digámoslo así, especial en las redes sociales para inventar cualquier tipo de chambre. Sí, correcto. Peor cuando el hombre le golpea el pecado. Así es. Ahí está el asunto. Para que ellos se levanten contra mi persona. Pues sabemos que venimos de una herencia bastante larga, de un gobierno que nos hizo bastante daño. Sí, correcto. Y que pues, esta pareja quiere en algún momento poner orden en las finanzas. Y eso está tomando tiempo. Y también. Y no es de la noche a la mañana. Correcto. Y también está llevando sacrificio de parte de los hondureños. Porque estamos sumándonos a ese sacrificio. Oígame, la gente habla lata, galón, estiércol. Cuando hay estos apagones de luces, lo primero que agarra es a la presidenta como un trapo mojado. A el esposo, a Manuel, pero ellos no saben de dónde viene la raíz, dónde está la raíz. Y el ataque es arriba. El ataque es arriba. Es que estos desgraciados no saben. Estos hablan lata por hablar lata. Pero ellos no saben. Ustedes deben de saber y el mundo lo sabe. Así es. Que este país prácticamente está vendido. Así es. ¿Me entiendes? El narco lo dejó totalmente hecho pedazo. Y esta gente se atrevió a agarrar este país patas arriba. A mí me asusta y me admira porque no es cualquiera que va a agarrar un país a dirigirlo, como lo dejó el narco de Juan Orlando Hernández, toqueado por completo. Y es que ahí quiero hacer un paréntesis y quiero referirme al público y quiero decirles, definitivamente, si usted mira canales de televisión en donde repiten como loro que el gobierno está haciendo malas cosas y que esto es un desastre, que es causado por este gobierno actual, usted anda mal definitivamente porque se está olvidando de todo lo que venimos arrastrando durante 12 años que estuvimos sometidos completamente. Se los voy a recordar así. ¿Quiénes eran los que macaneaban en aquel entonces a las personas? Solo recuérdelo. Sí, correcto. ¿Quién era el que se reía en la cara del pueblo diciéndole que ellos estaban haciendo lo mejor para Honduras cuando en realidad estaban vendiéndola por pedazos? Sí, correcto. Entonces, no nos hagamos ahora, como dicen vulgarmente, chivola. No nos hagamos pelotas, como dicen, de echarle la culpa a este gobierno que está tratando de hacer las cosas bien y eso no se va a hacer de la noche a la mañana, como lo dice el apóstol, sino que lleva un tiempo. Así que usted sea más prudente y no repita como loro las cosas que dicen los medios de comunicación, que no me voy a referir a ninguno porque no vale la pena. Sí, amén, así es. No vale la pena referirme a ninguno de esos medios de comunicación que se han encargado de empañar a este gobierno y de hacerle creer a la gente que hicieron mal al votar por esta pareja presidencial que lo que está tratando es de rescatar un país que se ahogó y que están tratando de resucitar a como de lugar con la ayuda del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Jesucristo y Dios también. Eso lo sabemos todos. Sí, amén. Y si usted no se suma a esto, déjeme decirle, por mucho que diga que usted es de los nacionalistas buenos, si usted repite como loro, usted es uno más de los malos que le hicieron daño a este país. Así es, amén, así se habla con los testículos en el puesto. Así es. Y pues queremos seguir hablando entonces de esto. Y me hizo un comentario ahí un amigo y me dice, por favor, preguntarle al apóstol cómo califica el gobierno en este momento. Excelente. Yo, como usted lo habló ahorita, ellos vienen, o sea, en otras palabras, están resucitando a este país. Porque a este país lo dejaron en la tumba, enterrado. Entonces, con un esfuerzo de aquellos que entienden y le dan el apoyo al gobierno actual, pues, viendo que este país lo van a levantar. Pero claro, esto no es de la noche a la mañana. Esto se necesita tiempo, varón. Así es. ¿Me entiende? Se necesita tiempo. Se necesita tiempo, definitivamente. Y nos alegra, pues, escuchar esas palabras del apóstol Zúñiga. Y para todos ustedes, sépanlo, estos ataques que están existiendo en este momento con la energía eléctrica, no es el gobierno que los está detonando. Es toda la cúpula que se había apropiado de algo que no es de ellos, sino que es del pueblo. Exactamente. Ahora, ¿qué le puede decir usted, entonces, a esa gente mercenaria de la energía eléctrica? Mire, mire, este es un punto que hay que tocarlo bien al fondo. Ajá. Mire, he oído comentarios, lamentos en las calles de la gente ignorante, de la gente insensata, cuando hay estos apagones, que qué gobierno están hablando, le están tirando tierra a Xiomara y a Manuel Zelaya. Así es. Ellos bien, los estúpidos que se hacen los desgraciados, ellos bien saben que los que tienen este país cabeza abajo son los golpistas. Sí. Ellos bien saben, y los estúpidos que se hacen. Sí. Ah, les duele cuando una persona es honesta y dice a gobernar con la mano limpia al delincuente. No le gusta eso, ¿me entiende? Sí. Porque el partido actual que gobernó este país, usted sabe que estaba lleno de ratas. Este país no había podido pasar porque era, era lamento y tormento este país. Sí. Pero gracias a Dios y con la ayuda de Dios y que ha puesto buena mentalidad en Xiomara y en el esposo, pues yo le digo a la gente que tenga paciencia, a que esto no se recupera de la noche a la mañana. Así es. Que tengan paciencia, que un cambio se verá. Queremos escuchar unas palabras dirigidas a ese engranaje torcido que quedó ahí en la NE todavía, porque quedó mucha gente del gobierno pasado que había trabajando ahí. ¿Qué palabras le puede dedicar con estos sabotajes que están haciendo en este momento? No, yo les digo a estos desgraciados que no paguen mal por mal. Yo les digo a estos desgraciados que si alguien está trabajando a mandos limpias, que no se enojen. La enojura de estos desgraciados, los que están en el ENE del Partido Nacional, la enojura es que no los dejan estirar la mano, pues. ¿Me entiendes? No los dejan estirar las cinco. Ese es el problema y por eso están con esos cortes de luz, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, porque les duele, porque no pueden estirar las uñas. ¿Me entiendes? Esa cámara que está ahí enfrente es para que usted le pueda dirigir un mensaje directo a esas personas que están haciendo este sabotaje. No, yo les digo a las ratas de la energía eléctrica, los que están del Partido Nacional, desgraciados, dejen de corrupción, dejen de andar ahí con el corazón negro como el hígado de la vaca. Ya se saben que ustedes, don Rata, hablo los que están en el Partido Nacional. Allá ustedes gobernaron, hicieron y deshicieron este país, lo reventaron por todos lados y ahora dejen gobernar en paz al gobierno actual del Partido Libre. Y eso es todo. Bien, ahí están las palabras del apóstol Zúñiga. Fuerte, fuerte, como siempre lo ha hecho, como es característico de él, para esa gente que está haciendo malas cosas en el gobierno. Así es. Ahora, ¿qué opinión tiene el apóstol Zúñiga de esos medios de comunicación que se encargan de hablar mucha papada? No, mire, he mirado un canal, este canal, Hugo Chano, parece. Ajá. Esos que están ahí le tiran tierra al gobierno actual. Ajá. Otro inventado, Rodrigo Arevalo, no sé cómo. Ah, es un hombre que ya no tiene fuerza ni para tirarse un ventoso, pero el corazón no tiene enfermo, ese desgraciado. Sí. ¿Me entiendes? Los he mirado como le vuelan la leña a la presidenta Xiomara. Sí. Ah, son gente, varón, que recibieron dinero, les taparon la jeta con dinero al gobierno que salió. ¿Me entiendes? Sí. Estos eran cúmplices de todas las envergüenzadas de Juan Orlando Hernández. No, definitivamente. Así es. Ahora, yo le consulto a usted, porque también me lo pidieron, ¿verdad? Vía inbox, para esas personas que nos preguntaron, ¿qué son los instrumentos que porta el apóstol Santiago consigo? ¿Qué es lo que usted lleva ahí, ahorita en este momento? ¿Qué son las cosas que lleva? No, como de instrumento para la obra, ¿eh, Dios? Sí, correcto. Bueno, aquí tenemos este cuerno presente. Sí. Para alabar a Jehová, a la entrada del horario de culto, Santidad Jehová. Sí. Todo el mundo sabe que esto es lo que suena primero. Ajá. Y luego el carro con cuatro bocinas, que usted ya la miró, ya miró el trabajo. El mismo vehículo donde lo hemos visto casi siempre. Amén. Así es. Eso no lo puedo detener a llevar esa palabra por las calles, porque dice Proverbios 1.21, la sabiduría de Dios clama por las calles, no te detenga, alza tu voz. Proverbios 1.21. Así es. Eso es lo que hago ordenado por Dios, llevar esta palabra por las calles, porque voy a dar cuenta a Dios un día. Así es. Excelente. Apóstol Zúñiga. Sí, amén. Una consulta más, siempre dedicada a lo que es su persona. Actualmente, ¿qué proyecto está usted llevando a cabo? Ahorita el proyecto que estoy llevando a cabo es hacer mi casa. Ajá. Porque no tengo casa para vivir. Estoy alquilando. Ajá. ¿Me entiendes? Pero ya compré tres dólares, cuatrocientos cincuenta mil, lempiras compré tres dólares. A hoy estoy orando a Dios para que vengan esas bendiciones para comprar bloques, comprar cemento, zinc y todo lo que es para una casa. Van a llegar, van a llegar porque lo están viendo ahorita en casita. Así es de que ya saben los que son amigos de Cristo y amigos de mi persona. Les voy a regalar mi número de teléfono de WhatsApp para la gente que verdaderamente me entiende, va. Para los que no son contrarios. El ochenta y ocho dieciséis cuarenta y seis setenta y cuatro, que es mi número de WhatsApp. Para que usted pueda mandar esas bendiciones para construir mi casa. Ochenta y ocho dieciséis cuarenta y seis setenta y cuatro. Tengo un número de cuenta también que está en Banco Atlántida. Se los voy a dar a conocer para que ustedes puedan depositar esas bendiciones cuando Dios los toque, va. No es cuando ustedes quieran, es cuando Dios los toque. Diecisiete cero uno veinte catorce treinta y tres cincuenta. Es el número de cuenta que está en Banco Atlántida. Se lo repito una vez más. Diecisiete cero uno veinte catorce treinta y tres cincuenta. A mi nombre es Santiago Zúñiga Cruz, que está en Banco Atlántida. Así es. Perfecto. Entonces ya saben, tienen el número de WhatsApp por ahí y tienen el número de cuenta si ustedes quieren colaborar con la obra. Amén. Es para hacer mi casita que ya, varón, tengo cinco años de estar pagando cuatro mil empiras y ya estoy sintiendo el agua que ya me está cubriendo. El agua al cuello, sí. Sí, entonces yo sé que con la ayuda de Dios voy a tener mi casa porque Dios no miente. Dios ama a los que le honran. Sí, correcto. No, estamos más que claros en eso. Así es. Si no fuese así, no estaríamos aquí en Tocóa, Colón. Correcto, amén. Bien. Ahora, hay otra consulta más y es que hemos, pues, sabido por ahí que usted está viajando bastante a El Salvador. ¿Qué anda haciendo por allá? Mire, trabajando siempre en la obra del Señor. Bueno, siempre voy a Guatemala y estoy en gira para Guatemala. Ya la otra semana, si Dios me lo permite, me tiene vivo siempre a trabajar en la obra de mis padres. Guatemala y El Salvador. Guatemala y El Salvador. Ahorita tengo un viaje el 6 de este mes de julio para República Dominicana. Si el 6 de julio tengo la fe en el Señor que voy a salir para República Dominicana, si es la voluntad de mi padre. Ah, ok. Consultarle. Hay algunas cosas que vimos también durante lo que fue este fraude electoral que hubo, donde pudimos verlo. A usted que tuvo muchos incidentes con la policía. ¿Nos podría comentar algo sobre eso? Mire, yo le voy a hablar claro. Si hubo hombre que tuvo problemas con la policía, este que tienen al frente, a este que están mirando. Sí. Porque la verdad, nunca le he callado. Con la verdad me muero. Usted sabe que esa mascarilla no libró a nadie de la muerte. A nadie libre ese pedazo de trapo. Ah, de la muerte. Fueron cuando más se murieron con ese trapo. Sí. Y yo nunca me le doblegué a ellos para usar esa mascarilla maldita. Y aquí me tiene mi padre celestial. Nunca la usé. Y aquí estoy con vida para glorificar a Dios. Y aquellos que la usaron, están bajo tierra. La mayoría se murieron. Y por eso me llevaban a la cárcel. Porque no les hacía caso las estupideces a estas bestias que están en la policía. Hubo muchos rumores de que le decomisaron también vehículos. Tuve el carro decomisado un mes, 15 días en la policía. Ajá. Porque no les hice caso a ese trapo que andan en la jeta, este atajo de chancho. Ajá. Y dicen también que le quisieron, pues, cobrar el parqueo de lo que le habían decomisado el vehículo. Ajá, correcto. Pues mire, me sirvió de bendición el verme decomisado el carro. Ajá. ¿Sabes por qué razón? Porque los papeles que andaban eran falsos. Sí. Del vehículo. Y allí mismo, pues, lo recuperé. Sí. Cuando el carro estaba decomisado en la policía, pues, ellos se encargaron para hacerme la guerra, que el carro era robado. Pero inmediatamente llamé al que se lo compré. Sí. Varón, si estos papeles no existen, por favor, devuélvame el dinero y llévese el carro. No, pero a ratito aquí están los papeles del carro. Y debía 22 mil lempiras. Échame los papeles y tomen los 22 mil lempiras. Arregle todo en ese asunto. No, es que Dios sabe cómo obra. Así es. Amén. Amén. Bien, pues, miren, vamos a entrar ahora con un pequeño lapso de cuestionamientos que nos hicieron ahí en las redes sociales también. Que quieren saber qué es lo que opina usted de varios temas. Ajá. Entonces, ahí pues nos vamos ya a salir un poquito de lo que es el apóstol Santiago. Sí, sí, sí. Y saber un poquito más de lo que es la opinión suya. Nos dicen por ahí que qué es lo que opina usted acerca de esas personas que dedican horas y horas a un gimnasio y no se lo dedican a Dios. No, no, esa se llama prostitución. Ajá. ¿Me entiendes? A mí me gusta hablar a lo derecho. Ajá. Toda, comenzando por las mujeres, toda mujer que va a esos gimnasios es una prostituta. Ajá. Así como lo oye y se les duele, que les duela, a mí me vale chancleta que quieran decir mal de mí lo que quieran decir de mí. Toda mujer que va a esos gimnasios, sea muchacha, sea vieja, es una prostituta porque va a enseñar su cuerpo. Ok, bueno, están escuchando lo que es la opinión, la opinión del apóstol Santiago y pues viene otra cuestión más, viene otra pregunta más. ¿Qué opina usted de esa gente infiel? ¿Qué es lo que usted opina del infiel? Bueno, en este mundo que estamos viviendo y en esta generación, tanto como es infiel, la mujer es infiel el varón. Ajá. Los dos están cortaditos con la misma tijera. El hombre le paga mal a la mujer, la mujer le paga mal al marido, varón, y esto está, que es un solo problema. Así es. Guau, bueno. O sea que con esto no quiero defender a la mujer, ni defender al hombre. Los dos géneros están... O sea, para usted entonces estamos parejos ahorita. Los dos son prostitutos. Ajá. Como es prostituta, la mujer es prostituta el varón. Ajá. Así es. Aquí no se salva nadie. No, correcto. Bueno, esa es la opinión del apóstol Santiago. Y vamos a escuchar ahora, pues, otra opinión más que me afecta en lo personal a mí. Ajá, pero suelta la piedra. Me pidieron, me pidieron que lo consultara y lo voy a hacer. Ajá, men. ¿Qué opina usted de esos hombres que nos dejamos un poco de vello facial y nos dejamos crecer el pelo? No, totalmente eso es ordinario. Ajá. ¿Me entiende? Un hombre que deje crecer el cabello, para mí no lo llamo varón. Ok. Sí, ¿me entiende? Un hombre que te haga el candado en la trompa, ese no tiene cara de gente. Ok. Que le quede claro. Bien, entonces, esas son las opiniones de él. Sí, a mí. Y lo respetamos, lo respetamos definitivamente. Y nos llena de satisfacción estar escuchando y conociendo lo que es, pues, ese ser humano que vive dentro del personaje del apóstol Santiago Zúñiga. Hay otra consulta más que tengo que hacerla. Tírela, tírela. Que tengo que hacerla definitivamente. Y es, ¿qué opina usted acerca de esta gente que pasa todo el día, pues, escuchando música trap? Es que son gente sin que hacer. Ajá. Es gente aragana. En otras palabras, gente prostituta. Ajá. Sea varón es una prostituta. Si es varón, es un prostituto. Porque esos bailes son asquerosos. Esos bailes son de sexo. Ahí no hay nada de orden. Ahí todo es prostitución. Ese mentado que dice usted, trap, eso se llama prostitución. Ok. Así como lo oye. Y una mujer anda escuchando esa basura, es una prostituta. Para usted, entonces, es como lo define usted siempre, un estiércolero. Es estiércolero del diablo, así es. Ahí está, bien. Miren, hay situaciones en las que las personas, pues, quieren defender lo indefendible, como dicen. En este caso, pues, lo indefendible sería que llega el viernes o llega el sábado y el hombre de la casa se quiere ir para la calle a tomarse sus cervezas. ¿Usted qué opina de ese hombre? Pues, yo le digo claramente que no es cosa buena. Yo le hablo claro porque la misma palabra dice en Isaías. 55, 2, no gasten el dinero en lo que no es pan. Un hombre que gana su dinero con cuántos sacrificios, luego llega el viernes, sábado, a gastarlo en las cantinas con prostituta, ese desgraciado mejor no hubiera nacido. Mejor se hubiera quedado en el vientre de la madre que lo parió. Ahí está, ahí está. Y bueno, siguiendo ese mismo tema, no solamente se va a tomar, sino que somete a la mujer a estar en casa. Ajá, correcto. También es otro problema serio. Ajá. Que el hombre gana su dinero y deja a la mujer en la casa aguantando hambre y esta mujer a la hora, a la hora tiene que dar el trasero a otro hombre. Ah, ¿por qué? O sea, que eso puede suceder por andarla dejando en casa. No, por eso, porque no le dio dinero. Ajá. Ante esa mujer que lo que pierde en la cabeza, dale el gallo a otro hombre. Ajá, ¿y qué piensa usted de esas mujeres que dicen, bueno, si él sale a vagar, si él sale a tomar, yo también me voy a ir para el gallo? No, eso no es así. Ajá. Porque la mujer tiene que estar sujeta al marido cuando el hombre es responsable en la casa. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, si la deja aguantando hambre y no le da lo que ella quiere, entonces esa mujer prácticamente lo hace con razón. De abandonar la casa porque el desgraciado no le dio de harta. Exacto. ¿Quién debe mandar en una relación? El hombre. El hombre. Escrito está que el varón es cabeza y la mujer cola. Ahí está. Así es. Están escuchando la opinión del apóstol Santiago y de verdad es bastante jocoso escucharlo de él de esta manera, pero no deja de tener razón en muchas cosas que nos está pues comentando. Y ya para finalizar estas preguntas así un poquito, ¿verdad? Digámoslo picantes. Ajá. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando en este momento en los medios de comunicación, en la educación, en todos los medios, digámoslo así, que estamos bombardeando con una nueva, digámoslo así, agenda, dicen ellos, donde hay que aceptar la inclusión de personas que tienen un calificativo de letras ahí que no lo voy a mencionar para no tocar sensibilidades. A ver, no tengan miedo. Bueno, ¿qué opina usted de la gente que es trans, que es homosexual, que es bisexual? No, mire, es una chanchada del diablo. Ajá. El hombre lo hicieron hombre porque tiene testículos. Ajá. Y si un hombre le da el trasero a otro hombre, esto es desgraciado más que a los chanchos, que le quede claro. Y por eso Dios está enojado cada día mandando azotes e ira sobre la faz de la tierra porque el hombre se ha pervertido totalmente en una maldad asquerosa. Entonces no hay cabida para esas personas. No, 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 totalmente Dios hizo un varón y hizo una mujer. Hasta que hay una transformación en ese ser humano es que entonces puede venir a Dios. Exactamente, es que Dios es enemigo de la chanchada, de la puercada, de todo lo que se llama pecado es enemigo. Ok. Así es. Perfecto, mire, pues quiero no dejar de hablar con usted sin consultarle. Ajá. ¿Cuál es ese versículo de la Biblia que a usted lo ha impactado en su vida? Ya he dicho, este versículo es de donde yo me voy a agarrar. Este versículo es el que yo voy a dar en mi vida siempre. Yo le menciono uno por decir algo. Ajá. El que no se ha ido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de juego. Ese es el que a mí me marcó mi vida. Ah, Apocalipsis 20.15. Así es. O sea, Apocalipsis 20.15, oígala, qué palabra más fuerte, más de llanto, va. Ir a masticar juego, ahí no hay risa, papá. Ahí es llanto y dolor. Ajá. Apocalipsis 20.15. El que no se ha ido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de juego. No hay regreso para atrás. ¿Y cuál es el suyo, entonces? ¿Cuál es el, digamoslo así, versículo que a usted lo impacta? No, aquel, lo que está en Mateo 24.12. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Miren, qué palabras de Cristo. Guau, guau, definitivamente que sí. Así es. Está muy bueno ese versículo. Sí. Apóstol, ¿hacia dónde va ahorita su carrera como apóstol, como apóstol Santiago Zúñiga? Sí, sí. ¿Cuál es el proyecto que viene a futuro con usted? No siempre a trabajar en el Evangelio, sin parar hasta que muere este cuerpo y mi alma sea recibida en las manos de Cristo. Bien, pues mire, nos ha llenado de mucha satisfacción estar hablando con usted hoy y solamente quiero que nos mande un pequeño mensaje antes de despedirnos. Sí, sí, correcto. Un mensaje cortito para esa gente que es celosa. No, bueno, todo aquel que es celoso se lo va a llevar el diablo. Porque yo le voy a hablar con palabras muy claras. Mire, el hombre es estúpido. Porque cela a una mujer. La mujer cuando le quiere dar las nalgas a otro hombre se la da en segundo. Solo es de que ella quiera, que le gustó aquel hombre y no hay problema. Pior con esos teléfonos, mire esta tecnología. Con esta tecnología, papá, es rara y contada la mujer que es honesta. Que le quede claro. Con esta tecnología, viejas y jóvenes se han prostituido en el pecado. Así es de que no se hagan chibolas como habla usted, aquel que es celoso. Porque nada le sirve que cele a la mujer. Porque cuando la mujer quiere darle el trasero, a otro hombre se lo da y no hay quien la detenga. ¿Y los celos nacen por naturaleza o nacen infundados? Los celos son del diablo. Que le quede claro. Son del diablo. Dígaselo a la cámara. Los celos son del diablo. Todo aquel desgraciado que es celoso es porque anda a Satanás en el corazón. Y eso es todo. Bueno, vamos a darle un aplauso a eso que está diciendo el apóstol Santiago. Así es. No deja de llenarnos de alegría de estar por acá en Tocóa con este tremendo calor que está haciendo. Y también con estos apagones que hace calor. Que ya lo mencionábamos anteriormente, pues son boicot que están buscando la manera de estabilizar. Pero que uno que está de luchador no para nunca y empieza a trabajar a como de lugar. Amén, así es, papá. Bien, seguimos escuchando entonces a usted en lo que sería la radio bonita. Sí, estéreo bonita. Estéreo bonita. Pero ahorita con estos apagones me tienen asustado. Ajá. Me entiende. Ahorita no estoy yendo por los apagones. Ajá. Porque los mensajes los grabo y yo no quiero que los mensajes vayan a salir tunco. Dígale ahí. Entonces, pues quiero, dígale en la cámara, quiero que regularicen esto ya. No, yo quiero decirle a la audiencia que escuchan el Espacio Santidad, Jehová, que por motivo de cortes de luces no me estoy haciendo presente a la empresa radial a grabar los mensajes porque no quiero que los mensajes salgan tunco. Que salga una parte, otra parte que no salga, eso no es agradable a Dios. Así es, desgraciados de la energía eléctrica, basta ya de tanta corrupción, hijos del diablo. Y eso es todo. Bien. Estamos ya entonces despidiendo y no me queda más que agradecerle a lo que es, pues, Autolote, Autolote Giré. Quiero agradecerle a Multicable de Honduras. Quiero agradecerle también a Supermercado del Éxito, a Digap, a Importadora Eduard. Quiero agradecerle también por ahí a lo que es CompuPlanet, allá en Villanueva Cortés, que nos ayudaron a poder hacer la logística de movilizarnos hasta acá, a Tocoa, Colón. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Estamos bastante contentos de estar por acá, haber entrevistado al Apóstol Santiago Zúñiga. A la gloria de Dios. Queremos escuchar sus últimas palabras para ya finalizar lo que es el podcast Apóstol. Apóstol, así que puede dirigirse a la cámara y mándale un mensaje a la gente que lo está viendo en el berrinche. Bueno, ya saben todos los del berrinche. Hemos estado hablando palabra viva aquí en este espacio. Así es de que ya sabe todo aquel que oyó este mensaje, esta programación. Usted tiene un alma que salvar, varón, mujer. Así es de que no le hagan enojado mis palabras, porque si usted la rechaza, se lo llevó el diablo. Porque no hablo de mi propia cuenta, hablo inspirado por el Espíritu Santo. Así es de que mi respeto y un abrazo para todos los televidentes que han estado mirando este espacio, este programa. Varones y mujeres, mi respeto para ustedes, ya saben que Cristo es la respuesta para sanar su alma. Así es. Bien, muchísimas gracias entonces al Autolote Giré y también al supermercado El Ofertón, ahí en Guaymita, si me zapa. Nosotros nos vamos y recuerden, reprogramen su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!